Rumbo de Stuka, Murcia, aunque de momento solamente ha podido darle una victoria, eso sí, de peso ante el líder, ante el Barça. Se lo ha perdido cuatro partidos en toda la temporada, una de ellas en esta pista, un ex del Barça. Por cierto, como era Tolleson, que lanza de tres y anota de tres para ponerle 5-2 en el marcador. Sí, esa sí se encontró en postear, pero bueno, consiguió Fran Vázquez llegando un poquito de guardaespaldas en ese rebote ofensivo, machacar. Parecía que perdía ya la posesión. Uf, vaya ataque, que al final acaba con esa asistencia fantástica de Mitrovic para que anote Dino Radoncic. Y vamos a ver si mantiene la zona, o esa especie de zona que había puesto Murcia desde el tiempo muerto. Uf, vaya fallo defensivo, Sadiel Rojas, que consigue sacarle la falta a Javier Justiz, que lo tengo, no me extraña. Con esa edad, con 18 años y con la madurez que demuestra ahí sobre la pista, obvio Soko en el lanzamiento de tres, consigue un triple importante. Quien Movistar Plus juegue frente a Movistar Estudiantes. Hay dos muy buenos partidos esta tarde, Baskonia-Tenerife también, con mucho en juego. Ese triple que va para adentro, es de tres, sí, otro más, no me lo puedo creer. Para obvio Soko, la máxima, 60-47. Se ríe esta, eh. Trece triples los Zaragoza, con este trece de diferencia. Y con posesión para el conjunto de Sito Alonso. Asquía Buker, obvio Soko está haciendo un partidazo, doblando esa bola, moviendo fenomenalmente el balón para que anote Mitrovic. Quien lleva ocho, es muy distribuida la anotación, ahora tapón de Fran Vázquez. Sobráskia Buker moviendo la bola, el lanzamiento de Mitrovic, otro triple más. Y van 16, y esto es un verdadero festival lo de Uca Murcia en el día de hoy. Un minuto es importante, de hecho creo que esta temporada hizo su tope, no sé si fueron 23 o 24 puntos. Sí, yo creo que él ha ido de más a menos en la rotación, jugaba más con Juárez. Buena asistencia. Le ganó muy bien la espalda a Macalves. Tranquilo, Sito Alonso, con esta ventaja de 19 a 5 minutos para llegar al final, vaya regalito. Es un tres contra uno, esto tiene que ser canasta fácil para Buker, con ese aliú, consigue el punto número 24 y él... Estar estudiante es que falla otro tiro libre por medio de Omar Kuk. Ahora el tapón de Brizuela sobre Buker, pero ha ganado el rebote Mitrovic. Está solo Milton Doyle, pues tres de tres para Milton Doyle. Está claro, si empiezas... Un buen tiro ahí, completamente solo, del veterano base colegial. Buker, Mitrovic, que viene el corte y cómo se han entendido Mitrovic y Radoncic. Sí, muy bien jugado por parte de Radoncic, ahí sin balón, una vez que... Cuando hay... Damian Rudez, Buker, Mitrovic, Mitrovic cargando ahí con todo, no puede hacer nada Brizuela. Pues sigue doblando, Uca Murcia... Bueno, tiene un 35% de Halkansson, está pasando por detrás los bloqueos directos y, bueno, pues otro jugador que está yendo unos buenos minutos está animado. Qué bien ha doblado Radoncic para Mitrovic. Mitrovic, yendo por... A ver, he escrito una cifra muy redonda en los puntos de la ligandesa y ahí está otra más, ahora desajuste total. Uca Murcia lo que no quiere es que genere o que dé mucha licencia a Somar Kuk, que genere y si le está tan el bloqueo directo va a haber más ventaja de los pibos y está pasando por detrás. A ver, Mitrovic que se está hinchando en esta parte del partido. A 12 puntos Mitrovic, ya, eh, 5 de 6. Un poco competitiva, vamos a ver, Mitrovic, qué bien el corte. Oye, muy buena y, bueno, ahora Mitrovic captura el rebote, qué bien Mitrovic, pues ahí mostrando sus condiciones de jugador de Euroliga. Buker, Mitrovic, madre mía, 2 más 1. 16 puntos, eh. Sí, sí, sí. Ha quitado el protagonismo a Milton Doyle, el primer cuarto, y en este segundo cuarto es Mitrovic también. Buker juega con Mitrovic. Mit, qué buen pase para Radoncic, y falta personal de Gentiles sobre Radoncic. Otra vez Mitrovic ahí, la cantidad está generando.